Pillamos a Clara Chia paseando en chandal por casa de Shakira hace un año y medio. Que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Hasta que por aquel entonces sigue felizmente emparejado con Shakira. Sí, la verdad que sí, la verdad. Con mis comentarios, con mis actitudes, que no siempre han sido acertadas. Todos los días salen nuevos detalles de la relación de Clara Chia, Marti y Gerard Piqué. Y es que ahora medios españoles han asegurado que esta parejita tiene año y medio junta, por lo que el tiempo que el deportista catalán le ponía el cuerno a Shakira es más que el hasta ahora considerado. Han pasado algunos meses desde que la relación entre la cantante nacida en Colombia y el exfutbolista del Barcelona llegó a su fin. Desde ese momento ha estado en el ojo del huracán, ya que la expareja llevaba 12 años de convivencia y dos hijos en común. Se ha llegado a asegurar que a lo largo de todos estos años, Piqué le fue infiel a la barranquillera con varias mujeres. Sin embargo, una logró ganarse su corazón y lo motivó a abandonar a la intérprete de Te Felicito. Estamos hablando, por supuesto, de Clara Chia. Clara Chia paseando en chandal por casa de Shakira hace un año y medio. La joven de 23 años sería quien logró conquistar al catalán, por quien dejó de lado la relación con Shakira, además de estar conviviendo con el deportista y planeando tener hijos. Incluso se ha mencionado que ya suenan campanas de boda. Sin embargo, nada ha sido confirmado por la pareja. Desde que hicieron público su romance, medios de comunicación se han ido a la tarea de investigar cómo se dio la relación y cómo es actualmente, llegando a la conclusión de que la pareja tiene más tiempo junta del que nos hicieron ver. Tenemos nada más y nada menos que a Clara Chia asomar ahí por la pantalla, la están viendo en chandal, en un chandal gris. De acuerdo a lo asegurado en el programa Socialite de España, la joven se cuela en dos oportunidades en una transmisión en vivo. Igual que esta persona podría no ser Clara, no sé si puedo acercarme, ma, enseñarte. Hombre, por favor, claro, deseando estoy. Pero esto no fue lo único que ha llamado la atención de todos los internautas que pudieron ver las imágenes a través de este video, ya que en los comentarios del video se afirma que Clara y Gerard se conocieron a mediados de noviembre del 2021. Tras algunas citas como amigos, al parecer Clara fue contratada en Cosmos en el mes de febrero. Sin embargo, muchos medios de comunicación han aclarado esta información, pues las imágenes de la transmisión en vivo también indicaron que fue mucho antes de que la pareja considerada como del momento ocurrió varios meses atrás. Lo raro es que medios de comunicación también han dicho que esa mujer no es Clara, sino que es una mujer que se le parece bastante. Aunque por alguna razón los medios ya lo están aclarando todo. ¿Será que están comprados? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!